Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vida, es el legado de padres a hijos y nietos, pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta, es el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola, es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora, es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Louis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector, el agronegocios, que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizantes, bioenergí, bioplásticos, por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia. Siempre se habla, cuando escucho hablar de talento, como que lo refieran a los jóvenes y más a los jóvenes que nos terminamos yendo afuera a hacer otras cosas, como que siempre hablan del talento que se va. Y una de las cosas que me tocó ver en primera persona es el talento que se queda. Cuando estás haciendo algo que no te gusta, es difícil no verlo como un error. La primera lectura es, me mandé una cagada, ¿para qué lo hice? Y bueno, la realidad es que más allá de que la investigación de suelo o el laboratorio no fuera lo mío, después una vez que salí me di cuenta que salí de la facultad con un solo idioma y sin una experiencia y estaba un año después con un inglés súper fluido, con una experiencia a nivel internacional. A presidio se podría decir que fue el primer gol. Conocí lo que es estar apasionado por un laburo. Siempre también lo que te pasa en etapas tempranas es que posiblemente la paleta de opciones no la tenés abierta al 100%. Lo que más me llevé de mi experiencia en Kenia, le dije a mi jefa, mi mundo es mucho más grande ahora. La paleta hoy es inmensa. Ese cambio de mentalidad me vino de sentarme en una mesa con un coreano, un pibe de Zimbabue, una chilena, un yankee, un europeo, uno gordo, el otro flaco, uno muy pobre, el otro muy rico, el otro de un país en guerra, el otro de una familia súper adinerada que son los dueños de una aerolínea. Tenés que ser muy chato para que la cabeza no se te explote así y se te abra con toda esa diversidad, hiperculturalidad a la que te pones. Lo que son skills técnicas se adquieren, pero si no tenés la calidez, no tenés el timing, no tenés lo que tenés que tener, eso no se arregla. Lo que yo digo de toda esta experiencia desde ONU para acá es que estoy viviendo al 100% fuera de mi zona de confort. Esas posiciones te generan un poquito de ese dolor que es la adaptación, pero también en esos lugares son donde encontrás el crecimiento de vos como persona y las decisiones que fui tomando hasta acá. Siempre elegí con el corazón, es como que siempre hago mi análisis racional, pero al último y al principio ya sé que voy a elegir con el corazón y la verdad que viste como con ese sentimiento visceral de la tripa que vos decís, esto es lo que hay que hacer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, un espacio para conocer historias de productores de alimentos en primera persona. Hoy dedicado especialmente a esos asesores que sincronizan su teléfono con la camioneta y nos escucha mientras recorren campos para ver cómo están los cultivos. Bueno, la persona que vamos a conocer hoy tiene apenas 32 años, pero hizo tantas cosas en 32 años que sorprende. Vamos rápido. Nació y se crió en Etruria, una localidad del sudeste de la República de Córdoba, allá por los años 90. Cuando él era niño, apenas ahí había 3.300 habitantes. Sin embargo, como Pinky y Cerebro, esos dos ratones que querían conquistar el mundo, para él su límite es el planeta Tierra. Repasemos el derrotero. Hizo la carrera de agronomía en un tris. A poco de recibirse consiguió un lugar en los laboratorios de la Kansas University. Estuvo nueve meses y se volvió a Argentina para trabajar en el campo con su padre y como asesor, pero no le cerraba y quería más desafíos. Ahí surgió la posibilidad de apreciar donde estuvo cuatro años. En el intermedio, fue seleccionado para participar de la Cumbre Latinoamericana de Jóvenes Líderes en Biotecnología, donde participaron 100 jóvenes destacados de la región. Después, y con nada más que 30 años, estuvo nueve meses en la función pública como director de apertura de mercados durante el gobierno de Mauricio Macri y la bendición de Pedro Viño, que por entonces era subsecretario de Mercados Agroindustriales. De ahí, y ya el año pasado, en 2020, se fue a África, en Nairobi, Kenia, donde trabajó para la Organización de las Naciones Unidas en temas vinculados al medio ambiente. Desde enero, como si todo esto fuera poco, desde enero del año 2021, o sea, ahora, trabaja en Songdo, no sé si lo pronuncié bien, ahora me va a decir, Corea del Sur, también para la ONU, administrando los destinos del fondo más grande del mundo para combatir el cambio climático. Estamos hablando de Santiago Nocelipak. Los saludo allá, en la noche coreana. Santi, escuchá. ¡Anyon, Santiago! Hola, o sea, en coreano, hola. ¿Cómo estás? Hola, Juan, muy bien por acá. Kamsanida, muchas gracias. Bueno, lo pronuncié bien, ¡Anyon! Sí, el día tampoco es perfecto, así que digamos que sí, está bien. Sí, bueno, gracias Santi por prestarte a este ol y nada garcas. ¿Sabés qué? Me gustaría arrancar con una pregunta que está fuera, pero totalmente fuera de pista, que la estaba pensando mientras pensaba la nota que íbamos a hacer. Porque acá es miércoles a la mañana, y allá en Corea es miércoles a la noche, con lo cual vos ya transcurriste el día de hoy. Entonces yo te quería preguntar, tengo un día muy complicado, y quería preguntarte si sabías cómo me iba a ir en este día, porque vos ya lo transitaste. Vos acá si preguntás en el GCF, ¿cómo estuvo tu día? La gente pone una cara un poco de resignar y te dice, ocupado. Es como una forma de decir que fue un día usual, que en general son intensos y jornadas un poquito largas de trabajo. Bueno, entonces yo creo que mi día, de acuerdo a tu pronóstico que vos ya transitaste el día de hoy, mi día también va a ser medio complicado, por lo que veo. Che, Santi, bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados al campo, a la producción, a la actividad productiva? Si me preguntás, mis primeros recuerdos son más de mi infancia, cuando de chiquito hacía quinta con amigos, y recuerdo nos daban las semillas del programa del INTA, y la abuela de un amigo nos enseñaba cómo, dónde poner cada cosa, cómo hacer el agua en orgánico, y bueno, producíamos algunas cosas, las pocas que nos salían bien, creo que era zapallo y rúcula, después el otro no venía nada, no éramos muy buenas en ese momento. No sé si ahora tampoco lo podría hacer, en realidad como que la quinta nunca fue muy fuerte, pero bueno, éramos como medio monocultivo era la cuestión, no sé si parece algo, y bueno, comercializábamos eso, después de un poco más grande ya me puse a producir pollos, producía huevos, producía huevos de cornilla, iba al cemento, para los que tienen problemas de colesterol, que sí pueden consumir ese huevo, así que ya estaba haciendo especialites de chiquito, y flasheaba que le hacía dieta a los pollos, me acuerdo que tenía un libro de cómo armarle las dietas, y mezclaba porciones, intentaba hacer como una especie de balance, que obviamente no me había salido nunca, y la ecuación me cerraba, porque el gallinero en el patio fue una vecina, y el maíz me lo traía mi papá del campo, entonces, claro, era rentable o rentable, el sistema no tenía costo, así que esos serían mis primeros recuerdos. Y sensaciones, me refiero a olores, sabores, colores que quedaron ahí en el registro de tu cuerpo, de esos primeros contactos, bueno, con la producción, con producir un alimento, ¿no? Sí, sí, o sea, como estaba todo el día entre los pollos, olor a mierda de pollo, el guano. Exacto, que bastante particular, y sí tengo mucho el olor de la tierra mojada, cuando hacíamos la quinta, teníamos los tambores de agua, donde hacíamos después, como intentábamos hacer como una especie de siembra directa, que arrancábamos los yuyos, y lo usábamos de cobertura, y la señora del INTA nos decía que pongamos eso arriba del suelo, y arriba, y le hagamos corona a las plantas, como para que se conserve la humedad, y bueno, después de muchos años, de ir un poco a la facultad, y de trabajar un poco en la presión, decía, tenía razón la señora, con todas las indicaciones que nos damos. Así que sí, tiene que ver con eso, lo primero recuerdo. Y vos, tu viejo está relacionado con la producción de maní, y bueno, también la venta de insumos, vos creés que viene por ahí tu acercamiento, digo la producción de alimentos, porque ahora es algo como mucho más, digamos, basto que la producción en sí, digamos, pero bueno, por lo menos tu acercamiento al estudio. Y sí, puede haber tenido que ver, pero, digamos, también, desde el lugar, si vos te pones a pensar Etruria, es un pueblo muy rural, digamos, el pueblo se mueve, y vas a ver movimiento, y que los negocios venden, y que los albaniles construyen, cuando el campo anda bien, y eso te lo dice cualquier persona, que está en el pueblo. Entonces, un pueblo que está más allá, que estés vos directamente en el campo o no, seguro tu actividad depende del campo, o sea, tu cliente termina siendo el del campo. Entonces, como que eso se vivía, se vivía bastante, digamos, era una cuestión bastante cercana, además de mi familia. Y después, bueno, no sé, en un pueblo tampoco, no es que tenés, no es Disney, que tenés mil cosas para hacer, o sea, como que, y sí, jugabas las bolitas, o coleccionás etiquetas de cigarrillos, o hacías quinta, como que no había tantas opciones en ese momento, y computadoras no todos tenían, y no sé, no eran muy buenas tampoco. Pero sí, también un poco de eso. Al principio hice una enumeración, un repaso rápido de tu currículum, más desde lo formal, digamos, de ese derrotero, ahora quiero que le pongas el alma a ese camino, que marques sensaciones, qué significó para vos cada etapa, qué aprendiste, qué te quedó, y quiero arrancar saltando la etapa, digamos, académica, que calculo que debe haber sido linda, como casi todos los que hemos estudiado, y atravesado la etapa universitaria, pero quiero meterme de lleno en ese primer laburo en la Universidad de Kansas, digamos, contame qué sensación te quedó de eso. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que yo tenía como esta ilusión de ser científico de suelos, de especializarme, no sé, en un laboratorio, en temas de fertilidad, de conservación, que era en el imaginario en realidad, porque creo que había hecho, no sé, una o dos prácticas en la facultad en conservación de suelo, y creo que me terminó copando, porque me caía bien el equipo, y había como un buen equipo humano, más que porque, a lo mejor técnicamente, me interesara mucho, no sé, creo que, como que necesitaba, aferrarme a algo que conociera, y que medianamente tenga un poco de experiencia, y tenía como esta idea de irme afuera, y, y, y como parte de ese desarrollo, me parecía que esa era la beta, que eso es lo que quería hacer, y quería aprender y saber todo, me acuerdo en ese momento, leía muchísimo, y quería saber, todo y hasta el último detalle, o sea, quería ser el más informado en esos temas, y cuando finalmente me terminó saliendo, el contrato para irme a Kansas, fue como una especie de, o sea, la verdad que me quedaba un poco lejos, porque no tenía, ni certificaciones de inglés rendida, ni me había ido a través de un programa, no sé, como el, viste las becas de la Embajada de Estados Unidos, para, no me sale el nombre ahora, la Fullbright, por ejemplo, que es como, son las formas convencionales, de que te vas a Estados Unidos, a una universidad, a trabajar o estudiar, bueno, como que no había ido por ese lado, y como que fue más por, digamos, por tocar puertas, y buscar como mi propio camino, se terminó dando, y la realidad es que cuando llegué allá, estuve, no sé, tres meses, una cosa así, y ya me di cuenta que, que no, medio como que me resultaba, me resultaba un embole, el laboratorio, como que me parecía, no sé, como muy lento todo, bastante monótono, y bueno, esa construcción que tenía en mi cabeza, de lo que quería hacer, con lo que estaba pasando, es como que no, no, no macheaba, y en el momento, y te voy a decir, uy, no sé, me mandé una re cagada, o sea, la remé tanto, para conseguirlo, lo conseguí, y ahora, lo voy a dejar, y bueno, en el momento, cuando estás, transitándolo, es difícil no verlo como un error, cuando estás haciendo algo que no te gusta, la primera lectura es, me mandé una cagada, para qué lo hice, y bueno, la realidad es que más allá de que la investigación de suelo, o el laboratorio, no fuera lo mío, completé el contrato, de los nueve meses ahí, y sí, lo que me quedó fue, después una vez que salí, me di cuenta que, me había vuelto con un inglés súper fluido, había hecho una experiencia laboral trabajando afuera, había trabajado en un tema técnico especializado, y bueno, salí de la facultad, con un solo idioma y sin experiencia, y estaba un año después, con una experiencia a nivel internacional, y con inglés, ni más ni menos, que es algo que después te piden en la mayoría de los lugares, y todos quieren, preferentemente gente que tenga bastante fluidez, la manera de hacer eso, digamos, sí, lo puedes hacer estudiando, la forma más fácil y más efectiva, es mudarte afuera, un par de meses, y meterte en una casa con, no sé, gringos de todos lados, y viste que no te quede otra, que sea inglés 24 por 7, así que, como que empecé a ver ese tipo de cosas, como hacer un balance, y entender que, bueno, si bien no era lo mío, mi lección era, perfecto, esto no es lo mío, entonces aprendí algo, y aprendí qué cosas no quiero, lo que me quedaba para adelante, era dentro de toda la paleta que hay para hacer, que sí, y bueno, siempre también lo que te pasa en etapas tempranas, es que posiblemente la paleta de opciones, no la tenés abierta al 100%, a lo mejor en ese momento me imaginaba, no sé, el 30% de roles o posiciones potenciales, que hoy podría estar ocupando, y creo que eso se fue magnificando a lo largo de los años, y eso tuvo un efecto espantáneo, que pasó, no sé, a abrirse básicamente por 10, el año que me fui a Kenia, no te quiero mezclar etapas, pero fue lo que más me llevé a mi experiencia en Kenia, me acuerdo cuando fui, le dije a mi jefa, como mi mundo es mucho más grande ahora, y a lo que me refería era eso, la paleta de posiciones, hoy es inmensa, la verdad que me cansaría de nombrar mil cosas que me gustaría hacer, y que tendría la competencia de poder hacerlas con huevo, y obviamente con un poco de estudio, pero que las podría hacer perfectas, creo que ese cambio de mentalidad, ese click que me hizo en la cabeza, que me vino de sentarme en una mesa, con un coreano, un pibe de Zimbabue, una chilena, un yanqui no europeo, uno gordo, otro flaco, uno muy pobre, el otro muy rico, el otro de un país en guerra, el otro de una familia súper adinerada, que son los dueños de una aerolínea, no sé, tener, o sea, tenés que ser muy chato, para que la cabeza no se te explote así, y se te abra con toda esa diversidad y hiperculturalidad a la que te expones, yo te hubiera que decir una cosa que me llevé de Kenia, es eso, cómo se me expandió el universo. Sí, yo lo que me imagino de lo que me estás contando, porque a mí me gusta poner en imágenes cosas, situaciones, es un cuarto en el que vos abrís una puerta y tiene 10 ventanas, y te metés en una de esas ventanas, y entras a otro cuarto que tiene otras 5 o 7 ventanas, y así, como vos decís, se abren un montón de caminos y posibilidades nuevas a partir del ingreso y de animarte, por ahí esa puerta que elegiste, o esa ventana que después elegiste, como decís, por ahí no era la, como te ha pasado, ahora vamos a seguir repasando el derrotero, pero quizás no era la que, soñaste o como la soñaste, pero sí te sirvió para aprender un montón de cosas que te sirvieron después, cuando entraste en la otra puerta o ventana, me parece que eso está bueno. Y después de esa experiencia en la Universidad de Kansas, volviste a Etruria, con tu viejo y como asesor, contame, ¿cómo te fue ahí? ¿Del laboratorio a las botas, las alpargatas llenas de tierra nuevo? Creo que no era lo mío, creo que no era para nada lo mío, no sé, tuve un año, no sé, la cantidad de suelos que habré pinchado en Córdoba, mandé a la aceitera general de esa, o sea, creo que era el cliente que más muestras le había mandado, o sea, todo lo que asesoraba, tipo, le pinchaba todos los lotes, estaba como un loco, muestreando todo, muestreaba tejido vegetal, o sea, toda la porquería que había aprendido en Kansas, hacía todo y les hacía todo, gastar fortuna en el laboratorio, porque me pasa que me divertía hacer a mí, no sé, como que hacía mucho, hacía ensayos, hacía experimentos, después no sé si a la gente, pero lo bueno es que todos se copaban, digamos, como que todos querían, viste, el gringo es muy curioso, cuando vos le hablás de esas cosas, y probamos, y armamos, y te muestro, y usamos, viste, no sé, son cerrados para algunas cosas, pero cuando le hablas de probar nuevas tecnologías, de innovar, al menos en mi caso, como que siempre tuve buena receptividad, entonces como que tuve la suerte de poder hacer bastante, no sé, como que después le perdí un poco la chispa a la cuestión, y me pareció como que después de hacer un ciclo, como que yo dije, ¿y qué va a ser? Otra vez lo mismo, o sea, otro ciclo de cultivo, más allá que hay que cambiar, y hay que reajustar, me resultaba monótono, y también creo que el hecho de volver al pueblo, después de haber vivido en Córdoba, y de haber vivido en Estados Unidos, también como, sí, a nivel personal fue como, no estaba preparado para volver así a bajar escala, y la verdad que no estaba muy contento con el cambio, es como que, como que la relación vía personal, vía profesional, como que profesionalmente ya me estaba aburriendo básicamente, y a nivel personal, el pueblo me parecía un embole, perdónale el pueblo, por si no me iba escuchándolo después, un pueblo divino, pero bueno, qué sé yo, yo me aburría, tiene que ver con una cuestión de cómo te sentís vos, digamos, no quiere decir que el pueblo sea ni malo, ni nada, me pasaba eso, así que bueno, ahí puedo ver la relación. Me parece que está bueno, y después lo vamos a tratar, este tema, pero quedátelo ahí, que tus dos primeras experiencias laborales fueron más un fail que, digo, un fracaso, no fue un fracaso porque te quedaste con cosas, porque es lo que hablamos antes, pero digo, no fue que vos dijiste, ah bueno, y acá, de acá en adelante, hago carrera acá, entonces, bueno, nada, quiero que te quedes con eso, porque después vamos a hablar. Después de eso vino, Aprecid, y quiero que resumas, no cosas que hiciste, sino dos, tres cosas que te quedaste de ese paso por Aprecid. Bueno, Aprecid se podría decir que fue el primer gol, o lo que siento fue, viste cuando vas, encarás por un lado y vas a decir, bueno, definitivamente era por ahí, me quedé cuatro años en Aprecid, que para los tiempos del Millenium son como, no sé, que 10, 15 años de la generación de atrás, es una eternidad, la verdad, cuatro años como, uff, como... Y venías de nueve meses en Kansas, y no sé cuándo fue en Etruria, una campaña, no sé, un año. Un año, y nada, ese fue para mí como el primer gol, de las cosas que más me llevo a Aprecid, fue el primer laburo que me gustó, entonces, nada, primero eso, como que yo dije, bueno, esta área del laburo, que bueno, es ponerle los tags o las etiquetas para entender qué es este laburo, porque obviamente que yo era gerente de perspectiva, que sería como innovaciones. Yo lo primero que pensaba, yo dije, a mí me gusta hacer, gerente de innovaciones, y después puedo trabajar de gerente de innovaciones en otros lugares, y la verdad que si es, tu campo de acción es como, es re limitado, probablemente te cueste muchísimo conseguir laburo, porque, bueno, en realidad, digamos, no era una tipificación de lo que yo estaba haciendo. ¿Y qué te quedaste de ese paso? Bueno, lo primero fue que reconocí lo que es estar apasionado por un laburo. La verdad que, nada, me volví loco, me encantó, me apropié de la cartera de proyectos, empecé a sumar más cosas, empecé a sumar iniciativas, empecé a mejorar lo que había, y nada, ahí empezás, empezás a despiarte a vos mismo, que vos decís, bueno, como, como ser yo funciona, es decir, vos ponerte al frente de un programa, ya que tenés guía, y apoyo, que tenés que ir validando siempre con la directiva, digamos, tenías bastante margen para moverte, imprimir la triunfrona, y, bueno, eso fue de las primeras cosas que me quedó, primero encontrar un laburo que me apasione, y después entender qué es lo que me gustaba hacer, como te digo, creo que me di cuenta como el tercer o cuarto año, por dónde podía ganar la mano, creo que el primero y el segundo año sabía que me gustaba lo que hacía, pero no entendía bien qué era lo que me gustaba, hoy siento que lo tengo bastante más claro. Y después de eso vino el paso por la función pública, quiero que me cuentes, ¿qué creías vos antes de lo que era la función pública, y qué te quedaste luego de tu paso, que creo que fueron nueve meses más o menos, ¿no? Sí, nueve meses estuve. O sea, creo que tenía alguna especie de preconcepto, terminó siendo, al menos en mi experiencia, menos burocrático de lo que yo me imaginaba, creo que también tiene que ver con la lógica que la dirigencia, que está en el momento del imprime, creo que había bastante de eso, cuando nosotros estábamos, que Pedro estaba como subsecretario, estaba Sica y Marisa, digamos, Marisa Vierta. Sí, había como una, como un management que era, viste, bastante ágil, destrabada, pasé, y después una de las cosas que encontré, que la verdad que no me lo esperaba, viste que siempre hacemos estas, estas evaluaciones de que Argentina como país tal cosa, y Argentina como país tal otra, y casi siempre tiene que ver con que somos vagos, o hacemos las cosas mal, o somos corruptos, o digamos, como que no, no hay mucho bueno para ofrecer, siempre se habla, cuando escucho hablar de talento, siempre, como que lo refieran a los jóvenes, y más a los jóvenes que, que nos terminamos yendo afuera a hacer otras cosas, como que siempre hablan del talento, del talento, del talento que se va, y yo una de las cosas que me tocó ver en primera persona, es el talento que se queda, conocí, nosotros trabajamos mucho en la parte, era apertura de mercados de alimentos y bebidas, el foco del laburo era ir con las pymes, que son los que no tienen los recursos para hacer todo eso, y que si le cambiás la vida, si le abrís un mercado, si le negociás una cuota de exportación que se amplíe, si le bajás un arancel, o si le armás una misión político-comercial, y le ayudás a hacer inteligencia comercial, porque hay gente que, obviamente que no tienen, ¿me entendés?, un departamento de inteligencia, ¿viste?, que es el dueño, hace todo, hace operaciones, hace comunicaciones, ¿viste?, en el tiempo que estuve yo, hicimos misiones a tres países diferentes, que fue Qatar, Filipinas e Indonesia, y hacíamos como una preselección de diez pymes de alimentos y bebidas, en función del mercado que íbamos, digamos como para ajustar la oferta de lo que llevamos, a algo que el país pueda necesitar, y que tengan chance después de competir una vez que los llevas, ¿entendés?, y me tocó conocer los dueños, o los CEOs, y me tocó conocer, pero empresarios de la reputa madre, empresarios de la hostia, gente que sabe, ¿viste esa gente que hablás con el del acto?, sabe más que nadie del acto, y sabe todas las barreras, y sabe toda la historia, y sabe lo que necesita, y saben exactamente las políticas que vos les deberías garantizar, y saben lo que es, o sea, es realmente gente que está tremendamente capacitada, y después, te tendría que decir, el 95% de esas personas, excelentes como personas, digamos, humanamente, humildes, abiertos, colaboradores, y la verdad que, haber hecho una misión con ellos, para mí fue como, o sea, realmente me sentía, sentía que era un honor, poder estar ahí compartiendo, con gente que es tan talentosa, y vos decís, eso, es una de las cosas con las que más me quedo de la función pública, nunca pensé que fuera a encontrar. Bueno, y después de eso vino, ya el año pasado, durante todo 2020, tu experiencia en Nairobi, en Kenia, algo hablaste, hace un ratito, de cosas que te quedaron de ahí, pero, viste que nosotros vemos, bueno, nosotros, digo, he tenido la oportunidad de escribir varias notas, sobre distintos países de África, y, se ve como, bueno, el futuro, uno de los futuros de la producción de alimentos, si suceden algunas cosas, que en algunos países son muchas, las que tienen que suceder, bueno, ahí está la producción de alimentos, tienen agua, tienen sol, etcétera, bueno, faltan un montón de otras cosas, pero, digo, quiero tu experiencia, por lo menos, desde ese año en Kenia, y el relacionamiento que pudiste tener ahí, de, bueno, qué tienen, qué les falta, qué futuro te parece que hay, es muy genérico, porque, bueno, insisto, África tiene un montón de países, con diversísimas situaciones políticas, y demás, pero, bueno, nada, tu experiencia ahí. En términos de recursos naturales, tienen, digamos, son en general abundantes, y hay buena disponibilidad, lo que sí ves, los planteos tecnológicos son bastante limitados, y la mayor parte de la brecha está dada por el nivel de tecnología o de inversión que están haciendo, con lo cual eso sería quizá una de las primeras cosas para laburar, y después de la mano de todo eso es esos capitales que no solamente inviertan, sino que después vayan y que se metan en el terreno y que gestionen y que, digamos, porque después hay que estar ahí. Posiblemente esas son de las principales cosas. Después sí, a nivel político posiblemente hay cosas que hay que fortalecer o hay que mejorar, pero fundamentalmente a mí me parece que viene por ese lado. Tecnología, inversión, y empresas que están dispuestas a montar operaciones y instalarse ahí, y a meterse e involucrarse con las... Es una cultura que no es de las más fáciles para adaptarse, en especial, no sé, para los que venimos de países en América Latina, porque es muy diferente, pero sí, ya conocemos todos los grupos que lo están haciendo y que les está yendo bien. Digamos, son lugares en los que se puede trabajar, me parece, con excepción de algunos países. Cuando hemos hablado hace un tiempo, en otra oportunidad, y cuando te pregunté, me dijiste si yo tuviese un mango, lo invertiría, y tuviese que elegir entre Kenia y Argentina, lo haría en Kenia. No sé si repensaste esa respuesta, o todavía sigue siendo la misma, y por qué. Sí, bueno, repito que no fue el comentario más patriótico para hacer. Tiene que ver con el track record de los dos países, digamos, en los últimos, en la historia más corta, no estoy leyendo la historia a largo plazo, sino en los hechos más recientes, en términos de desarrollo y lo que viene pasando. En Kenia están pasando cosas buenas todo el tiempo. Ayer estaba leyendo, es uno de los países que está liderando el reciclado de plásticos, y el sistema que tienen de recuperación, y procesamiento, y limitar los desechos plásticos, en el mundo. Son uno de los países más pobres. Entonces, es como que están chequeando determinadas cajitas, que están al frente, pero están haciendo cosas interesantes, o al menos están yendo en la dirección indicada, diría que tiene más que ver con eso. Es como, no sé si hoy o hoy, pero lo que está pasando, o lo que va a pasar de acá, en el corto plazo, y por ahí, no sé si para Argentina, diría que estamos yendo en la dirección, casi que te diría lo contrario. No quiero dejar de preguntarte si tenés alguna anécdota de África, y después te voy a preguntar por Corea, para terminar este viaje imaginario por tus laburos. Pero si tenés alguna anécdota, pero cortito, hay una postilla, algo que quieras contar. Bueno, una de las cosas que, digamos que, que para mí fue una, pero era parte del estilo de vida, era acostumbrarte al hecho de que, todas las casas, por más que seas vos solo una casa, tenés un tipo de seguridad, las 24 horas, parado afuera, custodiando, por la gran inseguridad que hay en la ciudad, en cualquiera de los barrios, eso me pareció bastante shockeante. Y después el tema de, de los servicios básicos, incluso en los mejores barrios, la luz se cortaba todo el tiempo, el agua se cortaba todo el tiempo, o sea, la intermitencia en los servicios es, es un problema, y no sé, me quiero imaginar para empresas instaladas ahí, la verdad que es un dolor de cabeza. Según tengo entendido, durante tu estadía en Nairobi, sos un gran tomador de mate, pagaste la yerba más cara de tu vida, contame cuánto pagaste por un kilo de yerba, y estabas desesperado por tomar un mate en ese momento. Posiblemente haya sido el kilo de yerba más caro del mundo, pagué 75 dólares en ese momento, y la peor no es que compré un kilo, tuve que comprar tres como para que me rindiera el envío, sé que había gastado como, no sé, como 210 dólares por tres kilos de yerba. Una locura. Bueno, pero estabas solo, en Nairobi, todo desconocido, ayornándote, y decías, no me voy a poder tomar un mate, dijiste, escuchame, si no la gasto en yerba, ¿en qué la gasto? Yo siempre trato de balancear, viste, como bueno, estoy acá, no sé, estoy haciendo este media sacrificio, y me quedo de este gusto, y bueno, me lo doy, me entendé como que, trato de nivelar la cosa, si no es puro sufrimiento. Totalmente, bueno, vamos a Corea, para terminar este derrotero, obviamente no te voy a preguntar, ni qué te lleva, ni nada, porque todavía estás ahí, estás desde enero, hace muy poquito, pero, quiero acá, ir directamente a, así, alguna anécdota, algo, me habías hablado de las aplicaciones, de lo difícil que es, para alguien del mundo occidental, insertarse en un país como Corea del Sur, bueno, contame, cómo es vivir, ahí en Corea del Sur. Bueno, pasás a vivir básicamente, en un tercio del espacio, por la misma ita, no te estoy hablando de Argentina, pero, por ejemplo, yo lo que gastaba en alojamiento, en Kenia, y después cuando estuve unos meses en Europa, es lo mismo que estoy gastando acá en Corea, y, en los otros lugares tuve, tipo, departamentos muy amplios, casi onda, uno, casi onda casa, y el otro como, varios ambientes, una cuestión muy moderna, viste, como, nada, la verdad que estaba como, un duque viviendo, y, nada, estoy gastando básicamente la misma ita, y vivo, en un tercio del espacio, es todo micro, son muy chiquitos los departamentos, todo muy tecnológico, pero, nada, espacios reducidos, y es todo carísimo, la comida es carísima, moverte es carísimo, es todo, Corea es uno de los países más caros, y también es el alojamiento, entonces, la ecuación como que, se te aprieta un poquito más, digamos, no me voy a quejar, pero, pero, pero sí te digo eso, es como, no podés hacer tanta diferencia. Y la comunicación, y, había, cuando habíamos hablado la otra vez, me decías que, ni siquiera habías podido, hacer un pedido de delivery todavía, por un tema de aplicaciones, por un tema de idioma, etcétera, y que, le venías dando al enlatado, a lo loco, pero bueno, contame un poco de eso. Sigo sin poder pedir nada, bueno, un desastre, un desastre, pero bueno, ya, ahora aprendí, algunas cosas como pedir a los restaurantes, así que, ya, ya encontré como un par de cosas que no son tan picantes, y que las puedo comer, pero, nada, comunicarse es complicado. Primero, que está todo escrito en coreano, que es, nada, en esos símbolos raros, que es imposible leer, me manejo mucho con, bueno, Google, las aplicaciones de Google no funcionan también acá, por ejemplo, Google Maps no funciona, WhatsApp no funciona, no es que no funcionan, funcionan, pero nadie tiene, pero nadie las usa. No, es como que está todo adaptado a la realidad coreana, así que acá es el mundo, se llama Cacao, el mundo de aplicaciones, así que tenés Cacao Maps, Cacao Messages, Cacao, 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 Cacao. Cacao es el Google de acá, digamos. Exacto, tenés el Cacao Translate, después tenés una app, para traducir, que se llama Papago, que anda bastante, bastante bien, y después los mapas, Google Maps directamente, eso sí, no funciona, es como, pones algo y no te marca rutas, no sabes dónde estás ubicado, nada, tenés que usar otros mapas, y te cagás un poquito de infeliz, porque son todos símbolos, entonces los nombres de los lugares, la verdad que es un quilombo, así que nada, es modo supervivencia, viste, como que aprendés algunas cosas, y como que ya te agarrás eso, y repetís mucho eso, porque es lo que te funciona, pero bueno, como que tiene su encanto, como exponerte a ese tipo de situaciones, donde nada, lo que yo digo de toda esta experiencia, desde ONU para acá, es que estoy viviendo al 100% fuera de mi zona de confort, estuve cambiando organizaciones diferentes, en roles totalmente diferentes, uno de otro, y a continentes diferentes, entonces, digamos, esas posiciones, digamos, sí, te genera un poquito de ese dolor, que es la adaptación, pero también en esos lugares son donde encontrás el crecimiento de vos como persona, y lo que se abre tu cabeza, y lo que creces vos como persona, creo que es una de las cosas que, digamos, más allá que estoy aprendiendo de finanzas climáticas, de gestión de fondos en organismos multilaterales, que es conocimiento técnico, está bueno, y después te sirve a donde vayas, creo que mi mayor ganancia es como persona, y las decisiones que fui tomando hasta acá, siempre elegí con el corazón, es como que siempre hago mi análisis racional, para ver, digamos, cuáles son los pros y los cons, pero al último, y al principio, ya sé que voy a elegir con el corazón, y de verdad que, viste, como con ese sentimiento, viste, visceral de la tripa, que vos decís, esto es lo que hay que hacer, y, la verdad, no sé si es bueno, como mentir, que me manejo de esa forma, pero, la mayor parte, digamos, yo soy muy creyente de lo que me pasa, es como que me leo mucho yo, y mis emociones, y trato de seguir, y de ser muy fiel, y obediente a eso, y ser como extremadamente honesto, y, nada, eso te hace ser diferente, porque no es lo que hacer a mayoría, viste, eso de sobrepensar, o decir la mitad de las cosas, y en mi caso es como, no sé, algunos lo toman como, como un approach simplista, como que, bueno, qué sé yo, como, no tenés ganas de ponerte a ver, o no tenés ganas de, de caretearla, o no tenés ganas de tal cosa, y, no, en realidad lo que yo veo, es que eso te lleva, un extra esfuerzo a vos de energía, como, como enmascarar algo, o vender otra cosa, o terminar haciendo algo que no querés, y después, también, digamos, del otro lado, estás vendiendo algo que no, que después no vas a poder entregarme, ¿entendés? porque no, 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 no te la voy a caretear, si no lo hice nunca, no lo sé hacer, te voy a decir, no, la verdad que no lo hice nunca, y yo siempre lo que espero del otro lado, es que se valore, pero bueno, siempre está esa especie de límite, de, bueno, hasta tal punto es encantador, que vos, que vos como aceptes cuáles son tus puntos flacos, pero bueno, si tenés muchos puntos flacos, y terminás quedando muy leviano para la cuestión, y no servir, pero bueno, como que, no sé, esa es mi filosofía de vida, y, después lo que te ganás, es que no te tenés que estar estresando, del otro lado, por intentar poner algo afuera que no sos, porque, digamos, no, digamos, nunca mentiste en primer lugar, entonces, digamos, vos dijiste lo que sos, y lo comunicaste con claridad, y bueno, si del otro lado dijeron, che, vamos para adelante, arranquemos, y bueno, tienen que aceptar que, que tu punto de partida es donde dijiste que estabas, y a lo mejor te llega un poquito más, porque tenés que aprender alguna que otra cosa, pero, nada, lo que son skills como técnicas, las skills se adquieren, o sea, eso tiene solución, pero, si no tenés el mindset, no tenés la calidez, no tenés el timing, no tenés, no tenés lo que tenés que tener, eso no se arregla. Sí, 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 son como, las, viste que hoy en el deporte se mide todo, no sé, sigo poniendo comparaciones con lo que decís, pero, hoy se mide todo, y hay, eh, cosas, cuestiones que no se miden, digamos, vos podés medir, cuántos triples metió un jugador, o qué porcentaje tiene, cuántos metros recorrió en el campo de juego, pero probablemente su pasión no la puedas medir, eh, bueno, quizás alguna de las cosas que vos decís, como el tipo puede entrenar, pero, si es un amargo pecho frío, vas a un amargo pecho frío, siempre, y por ahí es el que corre más rápido, o el que aguanta más, pero, bueno. Che, quiero preguntarte algo que tiene que ver mucho con este podcast, porque, nació cuando lo pergenié, cuando lo pensé, como una especie de contrapropuesta para aquellos que generalizan, y que creen que en el campo son todos garcas, o oligarcas, bueno, por eso sí se llama olinada garca, ¿por qué crees que, desde tu visión, y en tu camino, y a través quizás también de la experiencia de tu viejo, y demás, que se cuestiona tanto la producción de alimentos, y a los productores puntualmente de alimentos? Esa es una buena pregunta, a ver si lo puedo poner bien en palabras, como que lo tengo en la cabeza, que no quiere decir que sea la verdad, no sé, lo que yo veo, por ejemplo, en mi pueblo, es que el productor agropecuario, es una persona más del pueblo, son personas que están insertas en el pueblo, es decir, son parte del grupo de la población, y lo que te encontrás es que, el análisis instantáneo que viene de parte de alguien común es, este tipo, o esta mujer, o lo que sea, que es igual que todos nosotros, ¿por qué tiene un nivel de vida, o por qué puede más de lo que yo puedo? Y creo que la parte, que yo para mí es a asumir eso, digamos, no soy quién para decir quién está en lo correcto o no, pero para mí, si ese es tu fundamento, es erróneo, porque en realidad vos tenés que ver el tipo, en términos de capital, cuánto está invirtiendo, y cuál es la componente de riesgo que tiene su ecuación económica, que no es la misma componente de riesgo que tenés vos, que sos empleado de un municipio, o que estás contratado por la cooperativa, hace 20 años, y no te pueden rascar, o sea, no estoy diciendo que nadie, que uno la tenga muy fácil y el otro muy difícil, porque no, o sea, todos tienen pros y contras, lo que digo es que está esa percepción, de por qué él puede más, si es uno más del pueblo, y vos decís, y no, en realidad, el primero que tiene un capital más grande, y después que tiene una componente, o sea, pero eso es la vida y son las decisiones, siempre se gana mal y te arriesga mal, pero eso es el ABC de la economía y de la finanza. Y puede perder más también. No, claramente, pero bueno, no es la lectura que se hace. Sí, 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 sí. Santi, ya para ir, digamos, bajando la cuesta, y para terminar el podcast, te voy a hacer algunas preguntas más personales, y una tiene que ver con, si tenés algún hobby, si, qué haces en tus tiempos libres, cómo haces para, para resetearte, digamos, en una actividad que demanda que le pongas cabeza, digamos, no es darle con un martillo un clavo y podés estar pensando en otra cosa, digamos, necesitas cranear cosas, pensar, linkear, pensar en otros idiomas, vincularte, como me decía, bueno, cuando todo eso, como me decía, estás al cien, al cien, al cien, necesitas algo para resetear y empezar de nuevo, bueno, qué es lo que haces vos, o qué es lo que te distiende, digamos. Una de las cosas que hacía antes y que eliminé es intentar poner cortes, digamos, más allá de que sea muy tarde, una vez que corté con el laburo, 8 de la noche, 9 de la noche, a la hora que sea, corté y no estoy revisando el mail, ni loco, eh, no, 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 no lo reviso cuando me levanto, no es lo primero que hago, ni loco, no reviso el mail, me levanto, pongo música, tranca, no es una cosa así muy manija arriba, quiero arrancar, viste, tranquilón, hits alegre, alguna cuestión así media hippie en Spotify, eh, viste algo liviano, arrancar el día, viste, como liviano, trato de arrancar liviano, desayuno, eh, como tengo 12 horas de diferencia, reviso mensajes de amigos, no sé, redes sociales, para, digamos, padear, y, y como mantener como la cabeza, como, estoy arrancando mi día, como, no, no quiero, nada que me vaya a, a gatillar ningún tipo de estrés, porque estoy como, este es como mi santuario, las pocas horas que estoy acá, intento, intento que al menos sean como de, de tranquilidad, y que no lo asocie con el laburo, eh, y una vez que entro a la oficina, modo laburo, y no boludeo, eh, laburo, laburo, le meto, me concentro, digamos, sería bastante mindfulness, por así decirlo, y, el cable de tierra que tengo, que es uno de mis hobbies, es, eh, actividad física, en algunos momentos hice gimnasio, ahora hago crofit, eh, pero todos los días necesito hacer actividad física, es como que, mi cabeza va a un ritmo, que es bastante acelerado, y me cuesta de noche, en general, dormirme, entonces necesito yo físicamente estar, llegar acá, pero detonado, que viene, no sé, de meter once horas de oficina, y salgo de la oficina, pum, a crofit, capaz que llego acá, nueve de la noche, un día que llegue muy temprano, y diez media de la noche, normalmente, eh, eso me ayuda bastante también, y cuando voy a hacer actividad física, es esa hora de, de que me circule la sangre a mil, de respirar oxígeno, de tomar líquido, de hablar pagadas con la gente, de compenetrarte con lo que tenés que hacer, de mejorar su técnica, de levantar más, de, ese es mi mundo, y ese es mi problema en ese momento, eh, no es un problema, es como, esto es lo que vengo a hacer ahora, y esa hora es acerca de, ir, levantar fierro, hacer sentadillas, lo que sea que vayas a hacer, eh, a mí me rinde bastante el tema, eh, eh, que lo hice en algún momento, quizá, un par de sesiones de mindfulness, aprender a como, viste, eh, esto hasta acá, y hasta acá llega, y este es el momento para Santiago, para mí, noche, peloteo, miro Netflix, eh, como helado, trato de, digamos, soy bastante estricto con esas cosas, no, eh, no, no, como que no, no me gusta, eh, como ceder esos espacios, porque son pocos, y entonces ya que son pocos, trato de que, eh, sean en calidad y que no sean interrumpidos, eh, y en algún momento hice, no sé si se ve, hacía skate, eh, y nada, tenés una, evidentemente, una cicatriz en la muñeca, sí, 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 eh, Santi, un clásico, también, de este podcast, es el momento parrilla, cuál es el corte de carne, vacuna, proteína animal en general, que quieras, me podés decir las verduras también, eh, no sé, no sé qué van a pensar en Estruria, si me decís verdura, pero no importa, está abierto, eh, si tenés alguna especialidad, si no te gusta hacer nada a la parrilla, bueno, pero, si no, cuál es la que más te gusta comer, o cuál es la que más te gusta asar, y te sale más rica, bueno, ahora ahí calculo que ninguna, pero bueno, cuando podés. Y, y te diría que la entraña, no soy muy buen asador, pero, pero, digamos, una entraña, sí, es muy difícil arruinar una entraña. Ja, ja, qué grande, qué grande. Che, bueno, Santi, la verdad que te agradezco el tiempo, hemos charlado lindo y tendido, en mi mañana argentina, en tu noche coreana, lo último que queda es un gran clásico de este podcast, el último que es que elijas un tema musical que va a quedar sonando, y que, bueno, te identifique, por ahí tenemos varios temas, porque por ahí uno dice, bueno, cuando hago tal cosa escucho esto, cuando hago tal otra me voy un poco más tranqui, pero bueno, hay que elegir uno, cuál sería tu tema para que quede sonando. Escucho el género progresivo de electrónica, entonces, en general no son temas, sino que son sets, y es más por artistas, así que, te diría del DJ número uno del mundo, que mucha gente no lo sabe y es argentino, ponete cualquier cosa de Hernán Cataño, es el uno, no sé si lo conoces. Sí, sí, yo lo conozco Hernán Cataño, no lo escucho, pero bueno, vamos a buscar alguno, o después me pasarás alguno, y que quieras, y va a quedar sonando acá, mientras nos saludamos. Bueno, Santi, muchas gracias Che, por este tiempo. Gracias a vos, Juan, un gusto. Un abrazo. 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 Un abrazo.